Hola soy Bash, yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la continuación del resumen del webcomic de One Punch Man. Así es finalmente llegamos con una de mis peleas favoritas de esta parte del webcomic y precisamente estoy hablando del combate de Garou contra Suiryu. Donde básicamente se nos demuestra el nuevo poder de Suiryu aunque por obvias razones parece que no es suficiente contra el abrumador poder de Garou. Y bueno de manera general en este episodio se muestra como parece ser que los neohéroes empiezan a cazar a personajes poderosos con el objetivo de convertirlos en cyborgs. Pero bueno ya con esto dicho ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno la situación comienza una vez más con Huevigaza, los cuales como recordaremos se encontraban teniendo una conversación mientras que el niño emperador investigaba a los monstruos que atacaron las ciudades. De esta manera observamos como Huevigaza dice, wow entonces los héroes la tienen difícil también, niño emperador eres asombroso para ser alguien más joven que yo, me divertí escuchando tus anécdotas, volvamos a hablar alguna vez. De esta manera observamos que de repente Huevigaza se distrae diciendo, oh una llamada entrante, si hola soy Huevigaza, si seguro que si, entonces no parece posible después de todo, lo tengo, bueno de todas formas buen trabajo. De esta manera finalmente Huevigaza le dice al niño emperador, era el equipo de búsqueda de los neohéroes, neo ha estado utilizando el sistema de vigilancia satelital en busca de Sweet Mask, buscando anomalías de calor, reconocimiento facial, etc. La idea es que sería excelente para los neohéroes si pudiéramos decir que Huevigaza derrotó al monstruo Sweet Mask, pero al parecer es difícil de encontrar para el equipo de búsqueda por su habilidad para transformarse. Que mal, quería ser yo quien lo derrotara, y la verdad es que esta mención se me hace importante ya que en un futuro posiblemente si se llega a dar la batalla de estos dos. De cualquier forma observamos como finalmente Huevigaza decide retirarse diciendo, así que como sea, mi agenda ha cambiado, tengo que grabar un nuevo comercial, ahora nos vemos, hagamos ambos lo mejor niño emperador. De esta manera observamos que el niño emperador sigue pensativo por todo lo que está ocurriendo actualmente tanto en los neohéroes como en la asociación de héroes, mientras que este menciona, bueno entonces es momento de ponerme en movimiento también. Y directamente en este punto cambiamos de escenario para dirigirnos a la base de Sonic, el cual se encuentra como siempre expectante ante la situación y sabiendo que al parecer alguien ha llegado a su guarida. De esta forma observamos como Sonic pregunta, ¿quién está detrás de mí esta vez? A lo que observamos como aparece el neolíder Asesino A, diciendo, los neohéroes, estás completamente rodeados, Sonic Velocidad del Sonido, en Ninja Independiente catalogado Clase S. De esta manera al observarlo Sonic rápidamente dice, sé sobre ti, tú eres el hombre que tiene la reputación de haber matado más que la cantidad de personas que te han contratado. Ah, el maníaco homicidio hedonista, ¿cierto? ¿Qué son esos neohéroes? Si la industria de héroes ha estado atrayendo basuras como tú, ellos deben estar más rotos que el bajo mundo. De esta manera observamos como el Asesino A con una sonrisa en su rostro comienza a decir, las personas a menudo malentienden esto, pero a mí particularmente no me da placer matar, yo solo estoy jugando un juego conmigo mismo para ver cuántas vidas puedo tomar antes de morir, es una especie de pasatiempo. De esta manera Sonic le responde con la misma sonrisa asesina, diciendo, es así, entonces hoy será tu game over. De esta manera observamos como el Asesino A aplasta un botón para después decir, miembros del escuadrón, háganlo ahora. Observando como la base de Sonic comienza a ser destruida y rápidamente entran al lugar una enorme cantidad de neohéroes, a lo que Sonic gracias a su velocidad es capaz de esquivarlos mientras le gritan, hemos sacado a esa rata, enciendan los trajes. De esta manera Sonic rápidamente se da cuenta que al parecer hay 29 neohéroes a su alrededor, mientras que todos comienzan a atacarlo inmediatamente, pero obviamente gracias a la velocidad de Sonic es capaz de correr a través de ellos sin mucho problema. Mientras que el Asesino A a la distancia grita, pueden matarlo si quieren, pero para personas destacadas en técnicas de combate como él, tenemos que asegurarnos de recuperar el cuerpo con los miembros intactos. De esta manera al escuchar la frase, Sonic rápidamente se pregunta, ¿qué pasa con el cuerpo? A lo que el Asesino A le dice, te convertirás en un gran neohéroe también. Una vez que ellos te conviertan en una marioneta cyborg, estoy seguro de que serás muy popular. De esta manera observamos como todos los neohéroes intentan atacar directamente a Sonic, pero la velocidad de este es inmensamente superior a los neohéroes, por lo cual observamos como es capaz de derribarlos a todos prácticamente sin ningún problema. Utilizando lo que parece ser una nueva técnica llamada velocidad del sonido puño de descarga eléctrica. A lo que Sonic dice, esos trajes de batalla o como sea que se llamen, he peleado con personas como ustedes antes. Así es básicamente haciendo referencia a los primeros capítulos de One Punch Man. A lo que Sonic continúa diciendo, una manada de amateurs sin habilidad, solo poder. Todo lo que tengo que hacer es evadirlos y no tendré ningún problema. De esta manera observamos como Sonic aparece a las espaldas del asesino A, el cual rápidamente lanza un ataque hacia Sonic, pero la velocidad de Sonic es muy superior a la de él, por lo que Sonic le dice, tú eres lo mismo. Mientras que Sonic comienza a pensar, gracias a los pergaminos secretos de esa persona, me he vuelto incluso más poderoso. Probablemente tenía muchos mejores secretos que los que Flash tenía. Y bueno, básicamente hay que recordar que también Flash y Flash aumentó su poder después de obtener los pergaminos del líder ninja. Pero bueno, parece ser que Sonic también salió muy beneficiado. De cualquier manera, observamos como ahora el asesino A aumenta su velocidad gracias a la potencia de su traje. Mientras que Sonic dice, la velocidad de tus movimientos son rápidos, pero es imposible para ti mantenerte contra mí. De esta forma el asesino A se percata de que Sonic es muy superior a él, por lo que dice, Me sorprendiste, para pensar que no soy capaz de golpearte con la ayuda de mi traje. Sus movimientos son simplemente demasiado rápidos, tratar con él será extremadamente difícil. Esto se está empezando a volver agotador, por lo que observamos como el asesino A, una vez más, utiliza un artefacto para activar una especie de bomba, a lo que Sonic se da cuenta de que él está escapando, dejando atrás a todos sus compañeros neohéroes. Mientras piensa, los neohéroes, justo como pensé, los héroes son un montón de degenerados, no hay nadie que esté dispuesto a ponerse contra ellos, ¿cuánto tiempo estarás bajo sus dedos, Saitama? Y bueno, ante esta pregunta de Sonic, observamos que parece ser que Saitama no está dispuesto a seguir mucho tiempo bajo estas órdenes, ya que sí, como recordaremos en capítulos anteriores, Saitama ha creado su propia organización, en la cual se revela ante los nombres impuestos por la asociación de héroes, observando que al parecer su grupo continúa en las protestas y las marchas, diciendo nos oponemos a los nombres de mierda, estamos vivos, respirando, somos seres humanos, por favor firme nuestra petición, ¿puede el martirio de la justicia caer sobre la asociación? De esta forma observamos como los ejecutivos de la asociación simplemente observan a la distancia, diciendo ellos están ahí afuera otra vez hoy, ¿cómo tienen ellos tanta energía mientras nosotros estamos tan cansados? Siento una incesable cantidad de emociones negativas, quizá este sea el monstruo que nosotros en la asociación de héroes hemos creado. Y bueno, la verdad es que me llama mucho la atención que a pesar de las protestas de Saitama, y que saben que al parecer ellos acabaron con una amenaza a nivel dragón antes, no se dispongan incluso a escucharlos y aceptar una petición, que la verdad es bastante fácil, simplemente dejarles elegir el nombre que ellos quieran, algo que la mayoría de héroes tiene el derecho de hacer, pero bueno la asociación también es inepta en algunos casos, y sobre todo cuando se trata de Saitama God. De cualquier forma precisamente observamos que un ejecutivo dice, que broma, olvídenlos, ¿qué hay sobre el proyecto de hacer equipo con los neohéroes? A lo que otro rápidamente responde, no va bien, ellos se niegan a cooperar con nosotros en igualdad de términos. Y vemos que Sitch también dice, cuando le preguntamos por su cooperación ayer, ellos respondieron que están evitando la excesiva cooperación con grupos externos, porque podría agregar confusión en su jerarquía de comando. De esta forma vemos como otro también se molesta, diciendo, ellos reclutan a nuestra gente, y luego tienen las agallas de... Pero otro también menciona, lo cierto es que el público ya está de su lado. Y bueno, en este momento cambiamos una vez más escenario, para observar al prisionero lindo lindo, junto a un grupo de prisioneros, a los cuales al parecer han derrotado a una amenaza a nivel lobo, diciendo que tentáculos silenciosos ha sido derrotado. Mientras que el prisionero lindo lindo menciona, no están contentos de tener permiso para practicar afuera, tienen suerte de tener la oportunidad de pelear contra un monstruo débil, antes de llegar a una batalla más seria. De esta forma el prisionero felicita a Hammerhead, diciendo que lo hizo fantástico, además de mencionar que si se esfuerza, podría ser capaz de alcanzar el nivel de un héroe clase A, a lo que Hammerhead simplemente agradece. Después el prisionero también menciona, el resto de ustedes chicos son material, al menos de la clase B también, solo por su experiencia en combate. De esta forma observamos como uno de los prisioneros dice, pero cuando esto se acabe, volveremos a ser prisioneros haciendo trabajo forzado. No importa lo duro que lo intentemos, no hay ninguna posibilidad de que nos volvamos héroes profesionales, lo sabes ¿no? Todo lo que vamos a tener son miradas frías, cuando vayamos a la ciudad de todas maneras. Pero el prisionero lindo lindo les dice, no seas tan pesimista, trabajar por el bien de otros no es una cosa mala. Lamentablemente para el prisionero lindo lindo, en este momento aparece Raiden frente a él, con un grupo de neohéroes, comenzando a decir, prisionero lindo lindo, demando que te lleves a todos esos prisioneros, por seguridad quiero ponerlos a todos bajo custodia de los neohéroes, en vez de la asociación de héroes. De esta manera observamos como algunas personas comienzan a decir, son los neohéroes, hagan algo acerca de esos chicos de la prisión dando vueltas, atrapa a los Raiden. De esta forma Raiden menciona, parece que la gente quiere esto también. Si los cyberificamos con la tecnología de neo, ellos se convertirán en una fuerza de trabajo completamente controlados, nosotros ya tenemos permiso del gobierno. Prisionero lindo lindo se molesta diciendo, ¿Quieres controlarlos a los compañeros de prisionero lindo lindo? No hay manera de que pueda estar de acuerdo con eso, me rehuso firmemente, es mi deber jurado rehabilitar a estos chicos, gastaré mi vida entera convirtiéndolos a ellos en una perfecta familia. De esta forma observamos como todos están muy sorprendidos por las palabras del prisionero, mientras dicen que la primera vez que lo escuchó sonaba como el infierno, además de que alguien menciona que va a salir en tres años, a lo que vemos como Raiden ante la negativa del prisionero simplemente dice, ¿Es así? Entonces los voy a llevar conmigo a la fuerza. También deberías haber sido encerrado en la prisión desde el comienzo. Mientras que el prisionero se pone firme y dice, debo advertirte que estoy entre los humos también. Y bueno, la verdad es que este versus está súper interesante, además de que la ideología de Raiden también parece de cierta manera correcta, es decir, aprovechar a los prisioneros pero sin ningún riesgo gracias a la cyberificación. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve este conflicto, debido a que precisamente en este momento cambiamos de escenario, observando a algunos empleados de una mudanza, mientras que alguien dice, muy bien empleado a medio tiempo, apílalos, estás bien cargando esa cantidad, mientras observamos que todo este escenario está siendo vigilado por los neohéroes, quienes dicen, el escuadrón Suiryu ha rodeado al cazador de héroes, y Suiryu menciona, bien, evacúen a los civiles primero, no dejen que los vea, revelándonos que aquel empleado de medio tiempo al que se referían, es el mismísimo Garou, el cual, demostrando su fuerza física, está cargando tres cajas al mismo tiempo con un solo brazo, así es Garou, el chambeador, ha nacido finalmente. De esta manera observamos como el jefe de Garou, está bastante complacido con su actitud, diciendo, esta es la última carga, por cierto niño, tú tienes buenos músculos, hiciste un gran trabajo hoy, así que te daré un pequeño bonus, cuando acabemos te invitaré a lo que quieras de comer. ¿Cómo suena eso? Observando que Garou está bastante serio, aunque probablemente también se encuentra muy alerta, ya que está consciente que alguien lo está persiguiendo. De cualquier forma observamos que su jefe continúa diciendo, hey, ¿por qué no paras con el trabajo a medio tiempo, y trabajas para mí a tiempo completo? Estaré necesitando a un joven que trabaje duro como tú. De esta manera, antes de que Garou pueda responder, observamos como unos dardos tranquilizantes son lanzados en su contra, pareciendo que finalmente impactaron contra Garou, ya que parece ser que recibe múltiples golpes en todo el cuerpo. De esta manera observamos a los neohéroes que dispararon mientras dicen, lo atrapamos con los dardos tranquilizantes, pero Suiryu rápidamente se da cuenta de que esto no es así, ya que dice, no, no le dieron. Rápidamente el jefe de Garou se sorprende y pregunta, ¿quiénes son ustedes? A lo que rápidamente ellos dicen, somos los neohéroes, ese hombre es un criminal buscado, por favor retírate del área. Observando que en efecto, tal como Suiryu mencionó, Garou no ha caído, ya que él tuvo la capacidad de atrapar prácticamente todos los dardos tranquilizantes, de esta manera tirándolos al suelo, por lo que los neohéroes gritan, neo líder, de alguna manera este tipo aún está de pie, él debería estar durmiendo como un bebé, vamos a llevarlo. De esta forma Suiryu muy consciente del rival al cual está enfrentando dice, ¿quieren intentarlo? Seguro, pero no se lastimen. De esta manera observamos como todos los neohéroes se lanzan contra Garou, mientras que él los espera pacíficamente y es rodeado por una enorme multitud de neohéroes, los cuales intentan atacar al mismo tiempo. Pero observamos como uno a uno comienzan a ser golpeados sin tener la capacidad para reaccionar, además de observar como épicamente Garou va avanzando entre la multitud, dejando noqueados prácticamente a todos los neohéroes, para tener un resultado que prácticamente ya estábamos esperando, es decir que los neohéroes caen al suelo, mientras que observamos que el jefe de Garou está muy asustado por lo que está pasando y comienza a llamar a la policía y a los héroes para pedir ayuda. De esta forma observamos que Suiryu se encontraba en una habitación alrededor, mientras que dice, Vamos, creí haber dicho que no se lastimaran, tú seguro que sí eres fuerte. De esta manera finalmente Suiryu aparece frente a Garou mientras dice, artista marcial estudiante de Bank, quien es amigo del abuelo Suishou, parece que los rumores sobre que hiciste pasar a los héroes clase S de un mal momento no eran un montón de patrañas. No seré tan fácil Garou, yo Suiryu te llevaré a Neo. Observando en este momento como parece ser que Garou ni se inmuta, por lo que Suiryu se molesta un poco, ya que parece ser que Garou no lo está tomando muy en cuenta. Es por esa razón que Suiryu no quiere perder ni un momento y comienza su ataque contra Garou, diciendo, aquí vamos, lanzándose rápidamente y tirando el primer golpe en contra de Garou, aunque sin conectar, ya que este apenas si puede esquivar. Para después observar como ahora Suiryu lanza una patada contra Garou, pero de igual manera este vuelve a esquivar una vez más, a lo que ahora Suiryu comienza a girar a máxima velocidad para lanzar una lluvia de ataques contra Garou, pero de igual forma este puede evadirlos tirándose al suelo y después contraatacar a Suiryu con un rodillazo, pero Suiryu también es capaz de esquivar el ataque. Posterior a esto observamos como con las palmas Suiryu lanza un ataque directo contra Garou, pareciendo impactar en él. Pero sorpresivamente esto no es así, ya que Garou alcanza a desviar el ataque con sus propias manos, mientras que al sujetar los brazos de Suiryu ahora lanza una doble patada en contra del neolíder, lanzándola hacia atrás muy cerca del camión de mudanzas. De esta manera observamos que Suiryu con una sonrisa dice Finalmente te lo estás tomando en serio Garou, observando como Suiryu lanza el camión en contra de Garou. Pero obviamente Garou se encuentra preocupado por su chamba, por lo que intenta sostener el camión para que este no sea destruido, poniéndolo en el suelo con mucho cuidado. Lamentablemente en ese momento Suiryu activa uno de sus golpes más poderosos, llamado el puño del vacío tigre temblante, a lo que Garou en ese momento finalmente se preocupa, diciéndole a Suiryu que se detenga. Pero a este no le importa en lo más mínimo, destruyendo por completo el camión de mudanzas, por lo que ahora sí por primera vez en la pelea, vemos a Garou furioso, diciéndole a Suiryu que es un idiota, ya que sí ha fallado en su primera chamba, maldita sea. De esta manera observamos como de entre los escombros del camión, Garou comienza a caminar bastante furioso hacia Suiryu, mientras este se encuentra sonriendo, ya que precisamente él quería que Garou se tomara en serio esta pelea. De esta manera observamos como Garou tira la primera patada en contra de Suiryu, la cual apenas se puede bloquear. A lo que Suiryu dice, sorprendente, y lo más increíble es que parece que aún no has usado ni la mitad de tu fuerza. Será peligroso luchar desarmado, supongo que finalmente probaré este traje de batalla. De esta forma observamos como Suiryu finalmente dice, activar, observando que una enorme cantidad de energía comienza a emerger del traje de Suiryu, a lo que de repente desaparece de la vista de Garou, tratando de impactar directamente a su cara, pero observamos como Garou tiene la capacidad de bloquear el ataque, pero Suiryu continúa a máxima velocidad rodeando a Garou, y lanzando golpes por todos lados, mientras pareciera que Garou apenas y es capaz de bloquearlos. De esta manera la ráfaga de golpes continúa contra Garou, pero Suiryu se empieza a percatar de que a pesar de su aumento de potencia, él todavía no es capaz de superarlo, mientras dice, este es el rendimiento del traje de batalla, es definitivamente una locura, pero este chico está observando mi puño vacío, y está empezando a igualarlo, si le doy mucho tiempo me aplastará. En ese caso probaré esto también, una característica especial que solo se incorpora en los trajes de los neolíderes, diciendo en este momento Suiryu limitador liberado, y observando que por primera vez, ahora sí puede conectar un golpe directo en contra de Garou. De esta forma se observa como Suiryu emite una enorme cantidad de energía, y parece ser que su traje está completamente sobrecargado, pero de cualquier manera Suiryu continúa impactando en Garou una y otra vez, queriendo acabar definitivamente con este combate, pero se percata que a pesar de recibir los golpes, Garou también está contraatacando, pero esto a Suiryu no le importa en lo más mínimo, y él continúa utilizando su puño vacío a máxima potencia, impactando una y otra vez, para después lanzar una patada directamente al cuello de Garou, y posteriormente un puñetazo. En este momento parece ser que finalmente, Suiryu se está poniendo en la cima de la pelea, ya que impacta un golpe al abdomen, después a la pierna, y posteriormente al costado de Garou, pareciendo que finalmente el cazador de héroes está cayendo frente a Suiryu, pero en este momento de repente algo extraño le sucede a Suiryu, pareciendo que directamente el traje comienza a tomar el control de sí, por lo que los ataques en contra de Garou continúan a máxima potencia y velocidad, mientras que Suiryu comienza a perder por completo la expresión de su rostro, ya que normalmente siempre se encontraba sonriendo, pero en este punto algo dentro del traje comienza a tomar control absoluto, e impacta con todo su poder en contra de Garou, al grado de que incluso el propio Suiryu logra retomar la conciencia, y se preocupa por lo que está pasando, diciendo que eso es excesivo, y que él no puede detener sus ataques. Comenzando a gritar una y otra vez, ¡Detente! 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 Pero al parecer esto es imposible para Suiryu, aunque finalmente parece ser que por sí solo el traje se detiene, a lo que Suiryu no sabe lo que está pasando, diciendo, ¿Se detuvo? ¿Se rompió? Esto es mucho más potente que las artes marciales, o cualquier cosa. Recibí un golpe a mi confianza. Pero esto es malo, me sobrepasé. Él aún estará vivo, y en este momento observamos que en efecto, Garou todavía sigue en pie. A pesar de recibir esa ráfaga de golpes, a final de cuentas, Garou puede levantarse. De esta forma, Suiryu se preocupa, diciendo, ¿En serio? Espera un segundo, no me puedo mover. De esta manera, cuando Garou iba a continuar con la pelea, observamos como el jefe de Garou interviene, gritando, la carga del cliente, espera, el camión, mi sustento. ¿Te das cuenta lo que hiciste? Será mejor que tomes la responsabilidad por esto. Ante esta aparición, observamos que Suiryu le grita, ¿Por qué volviste? Apúrate y corre. Este tipo es extremadamente peligroso. Pero vemos como el jefe de Garou comienza a decirle, tú eres el trabajador de medio tiempo. Tú no eres otra cosa que problemas, y pensar que te invité a trabajar para mí, rayos. No me importa si él es un criminal o lo que sea, captúralo. De esta manera, al escuchar estas palabras, Garou simplemente se rinde y comienza a caminar, alejándose de Suiryu. A lo que observamos como Suiryu también acepta su derrota, y deja escapar a Garou, mientras dice, este es el escuadrón de Suiryu, hemos fallado. A lo que le preguntan, neolíder Suiryu, ¿Cómo fue tu experiencia con el traje de batalla? Y este comienza a decir, bien, es algo bueno para aumentar el poder de los novatos, pero en cuanto a seguridad, no estoy seguro. Mis movimientos se volvieron más intensos de lo que esperaba, se sobrecalentó y dejó de funcionar. Necesitan encontrarle el truco para que funcione correctamente. Es genial para los rangos bajos, pero para los altos puede ser restrictivo. En este momento, finalmente Suiryu dice, hay algunos chicos fuertes allá afuera. Quizás ser un héroe no sea tan fácil. Ahora que lo pienso, realmente me sorprendí al encontrar ese nombre en la guía de héroes. Quizás lo iré a chequear mañana. Y bueno, hay que recordar que en el webcomic directamente, Suiryu no ha conocido a Saitama todavía, por lo que el único nombre conocido que tiene, es el de su hermana que ya vimos aparecer en capítulos anteriores. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el resumen, y esta espectacular batalla, lo cual nos muestra que Garou sigue manteniendo una gran parte de su poder, e incluso a pesar de recibir una ráfaga de ataques, él seguía completamente controlado. Además de que como sabemos, este nuevo Garou está intentando encontrar su camino, por lo que no va a acabar con las personas tan fácilmente como antes. Así que bueno, sin duda alguna, esta reaparición de Garou y el enfrentamiento contra Suiryu, es simplemente genial. Y ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!